Un siniestro urinario. Un relato de Oriol Villar, Rodríguez de Hinojosa. No era frecuente ver a tanta gente en aquella placita. Dos silenciosas ambulancias alteraban el tráfico de una fría tarde de invierno. Un ambiente enrarecido inundaba el hogar. Calladas gentes observaban con curiosidad a los dos policías que custodiaban las escaleras de acceso a los baños públicos. Nadie sabía nada, pero todos imaginaban lo peor. Policías y sanitarios subían y bajaban sin cesar. Un bebé lloraba en brazos de su padre. Dos retrasados interrogaban sin éxito a un imperterrito y barbudo agente. —Hace ya dos horas que están aquí —murmuraban dos viejas junto a mí. Una niña asomaba su cabecita a través de la barandilla de la escalera y espiaba con interés. Cayó la noche y el frío era cada vez más desagradable. En el interior de una ambulancia, la encargada de dos retretes tomaba un calmante arropada por dos socorristas. Dos majaderos vociferaban bromas nerviosas que, aumentando la tensión, encrespaban aún más los ánimos de un público cada vez más numeroso. Llobiznaba. Algún que otro previsor fumaba bajo su paraguas elaborando las más diversas hipótesis. Los walkie-talkies vomitaban entre cortadas voces ininteligibles. Los apagados rotativos de los vehículos policiales acrecentaban una sensación de muerte cada vez más intensa. Un hombre serio, con un abrigo gris, descendió de un coche oficial y desapareció escaleras abajo sin mediar palabra. En un circuito sin fin, giraba un tren eléctrico en torno a una pequeña ciudad en miniatura que dormía en el iluminado escaparate de la juguetería de la esquina. Tras el cierre de sus establecimientos, los comerciantes se interesaban por lo ocurrido. Un policía autorizó la entrada a dos camilleros, cosa que aumentó la expectación. Al poco, el hombre del abrigo gris emergió a la superficie abriendo una siniestra comitiva. Tendido en una camilla y cubierto por una sábana blanca, un cadáver cerraba el cortejo. Todos fumaban y resultaba imposible escuchar sus palabras. Un hombre con paraguas, que parecía conocer a alguien que había estado abajo, comentó. Con este ya van dos esta semana. Los coches oficiales fueron desapareciendo y la multitud, insatisfecha e impresionada, se dispersó con lentitud. Los majaderos vociferaban todavía y el bebé llevaba rato dormido. La encargada, con su bata blanca bajo el abrigo, echó la llave de los retretes. Después, un policía la invitó amablemente a montar en un coche patrulla. Yo ya estaba calado hasta los huesos cuando un crío me comentó en voz alta. Un yonki que la ha palmado por sobredosis. Llovía cada vez con más intensidad. Una farola se afundió escupiendo un chispazo. Una anciana observaba tras los visillos de su hogar. Un autobús se detuvo en la parada situada al otro extremo de la placita. Lo tomé y abandoné el lugar. Ya eran pocos los corros que comentaban el suceso. Tenía los pies fríos y comencé a estornudar.